Hola, 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 chicas, chicas, que os tengo que enseñar otra cosita maravillosa, maravillosa de Yerma. En un vídeo anterior os había enseñado la faja que llega desde aquí hasta la pata, que es una faja de muchísimo control, que deja el culo colocado, que deja todo, como digo yo, de estas fajas que te guardan todo con el tejido anticilulítico Novafel. Os quiero enseñar para las que queréis control pero no tan embutidas, os voy a enseñar el otro modelo que hace, que es también maravilloso, el sistema es el mismo. Esta casa, como veis, trabaja muy bien el tema de los culetes para que el culo quede levantadito y quede colocado. Normalmente hay mucha gente que me dice que la prenda shaper que acaba en silicona, que hay veces que se rula un poquito para abajo. Esta casa tiene la particularidad, particularidad que se me traba la lengua, mirad, que lleva tres minivarillitas que lo que hacen es quedar ancladas aquí y de esa manera da mucha más forma a la cintura y no se mueven en todo el día. La fraguita, perdón, la fajita es una maravilla y tiene otra particularidad añadida. Que como estamos entrando en esa etapa de que sudas un poco más, hace más calor, te rozas un poco más. Lo curioso que tiene esta es que las patas son de algodón. Lo de arriba controla un montón y lo de abajo te ayuda con el roce. Vas completamente encajada desde arriba, no te rozan las piernas y encima es algodón que absorbe muchísimo más todo el sudor, todo ese roce. La verdad que es una casa que hace cosas muy interesantes y muy bien hechas para moldear el cuerpo femenino. Hay que darle un ok a Yerma porque funciona muy muy bien. Os enseño la otra para que veáis la diferencia. Esto es la licra potente que modela todo el centro del cuerpo y la parte de abajo es mucho más algodonesa y muy suave por dentro para que la veáis. Novedad, novedad que también tenemos en Chelima para la que tenga un evento o se compre un vestido un poquito más ajustado de lo normal y no quiera que se le marque nada y que no se le note nada. Esta viene de precio que también me lo vais a preguntar. Tengo que meter todo en el catálogo, chicas, pero lo haré poco a poco. Esta vale 45,90 para que no me digáis que no os digo los precios. Mis chicas siempre divinas. De aquí tenéis que salir preciosas, modeladas, con el pecho en su sitio, colocado, bien tallado, bien copado, con la cintura en su sitio y con todo perfecto. Que luego la ropa os va a sentar el triple de mejor. Un besito, chicas. Sedme muy buenas. ¡Hasta la próxima! ¡Chicas! Gracias.